Hola, ayer grabé un vídeo bastante largo hablando de las maravillas que podrían realizar los ordenadores cuánticos si se resuelven los serios problemas tecnológicos que existen actualmente para construirlos a una escala que los haga realmente útiles. Pero más de uno se quedaría bastante frustrado porque realmente no di ningún ejemplo concreto que permitiera ver, comprobar que efectivamente un algoritmo basado en qubits puede ser mucho más eficiente que un algoritmo de los que puede utilizar, de los que puede implementar en los ordenadores actuales. Tenía uno preparado pero como la charla se me alargó mucho lo dejé para un vídeo aparte y es lo que quiero explicaros ahora. Un ejemplo sencillo que pone de manifiesto la potencialidad de uno de los algoritmos cuánticos. El ejemplo que os voy a explicar es una variante propuesta por Kled en el 98 de aquel primer ejemplo que planteó Deutsch en el 85, aquel primer algoritmo cuántico. La idea es la siguiente. Imaginaros que quiero jugar a Caracruz con un amigo pero no tenemos ninguna moneda y resulta que tenemos un programa que nos ha pasado un tercero que tú le dices a ver escojo el lado A y él te dice si es Caracruz. Escojo el lado B y lo mismo. Con lo cual pues nos permite simular una moneda y poder jugar. Bien, la cuestión es que no nos acabamos de fiar del amigo. Vamos a comprobar si ese programa está bien diseñado. A ver si realmente cuando yo le doy como dato la cara A o B él me devuelve como imagen pues la cara o la cruz o al revés primero en la A la cruz y en la B la cara. Podría ocurrir que el programa siempre nos diera cara o siempre nos diera cruz. Eso quiere decir que está mal hecho. Simula una moneda trucada. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pues ejecutar dos veces el programa una vez dándole como dato, que es lo que he llamado X, la A o la B. En binario pues podrían ser 0 y 1 y el resultado también pues se expresa en binario por eso aquí lo he puesto por ejemplo 0 cara 1 cruz. Pues bien, resulta que un algoritmo cuántico permite obtener el mismo resultado ejecutando una sola vez la función. Aprovechando el paralelismo como vamos a ver enseguida. Para ello utiliza una transformación que llamaremos FCNOT. Se parece un poquito a la no controlada pero es un poquito más complicada. Hace lo siguiente. Partiendo de dos qubits, con valores 0 y 1 los que sean, lo que me da es, en el primer qubit no cambia nada y en el segundo me devuelve la suma del valor que tenía el segundo qubit, que es la variable i, más la función esta que no conocemos del valor del primero. Es una suma un poco especial, es lo que en matemáticas se llama suma módulo 2, que en el fondo es como una suma que siempre da 0,1. Si sumamos 0 y 0 me da 0, si sumamos 0 y 1 me da 1, igual que una suma ordinaria, pero si sumamos 1 y 1 no me da 2, sino 0. En realidad, lo que da siempre es el resto de dividir entre 2 la suma. Bueno, pero en la práctica lo único que cambia es eso, que 1 más 1 es 0. Si esta función la aplicamos a un valor cualquiera del primer bit, y un valor 0 del segundo, pues 0 más f de x es f de x. Por tanto, me devuelve el valor de f de x en el segundo cubito. La ejecuto dos veces y vemos que da. Aquí tengo la tabla de los distintos casos. Si la y vale 0 y f de x vale 0, o f de x vale 1, lo que me... la suma que queda en el segundo bit es precisamente f de x. Y más f de x coincide con f de x. En cambio, si la y valía 1, pues cambia al sumar 1 a f de x. Si f de x era 0, me sale 1. Si era 1, me sale 0. O sea que tiene un cierto paralelismo con la c-not, pero aquí lo que cambia en función del valor de y es no x, sino f de x. Bueno, pues la idea del algoritmo cuántico es conseguir obtener, conseguir saber si la moneda está trucada o no, sin tener que saber cuánto vale f de 0 y f de 1. Y la idea es que si yo consigo obtener la suma de ambos, ya sé si está trucada o no, aunque no conozca los valores individuales de la f de 0 y f de 1. Porque si la molécula es correcta, estos dos, uno será 0 y el otro 1 y la suma dará 1. Si la moneda es incorrecta, o bien las dos f valen 0 y el resultado de la suma es 0, o bien las dos valen 1 y el resultado también sería 0. O sea que vamos a ver cómo es posible determinar directamente esta suma. La idea es la siguiente. Vamos a utilizar esta función fc-not que hemos definido antes y la vamos a aplicar a dos qubits. El primero tiene el valor que sea x y el segundo tiene esta superposición 0-1, que ya sabemos que se puede obtener a partir de un estado sin superposiciones, usando la puerta dejada mal, por ejemplo. 0 por x. Aplicamos la función y nos da x por y más f de x. Si la y vale 0, pues será 0 más f de x. El primer qubit lo he sacado factor común porque, como no cambia, sigue manteniéndose siempre en x. Pero el segundo cambia a este valor. Y el 1 le aplicamos la función y me dará 1 más f de x, 1 más f de x. Imaginaros que la f de x vale 0. 0 más 0 es 0, 1 más 0 es 1. En cambio, si la f de x valiera 1, 0 más 1 sería 1 y 1 más 1, módulo 2, sería 0. Con lo cual, fijaros que aquí me ha salido lo mismo que tenía al principio si f de x vale 0. Y lo mismo, pero cambiado de signo, porque aquí el numerador, los dos términos que se restan están en orden inverso, que aquí, esto es 0-1, esto es 1-0. O sea, que había un cambio de signo cuando f de x vale 1. Por tanto, este resultado lo podemos expresar así. El mismo estado de partida multiplicado por menos 1 elevado a f de x. Si f de x vale 0, esto es 1. Si f de x vale 1, esto es menos 1. Cambio de signo. Bueno, hecha esta observación, vamos a ver qué hace realmente el cálculo cuántico. Parte del primer bit en 0 y el segundo en este estado de aquí. El segundo ya no lo vamos a escribir, porque si aplicamos la función fcnot se queda como está. Y las operaciones que voy a realizar van a afectar solo al primero. Por tanto, me voy a preocupar solo de ver qué le pasa al primero. Aplico una puerta de Hadamard, que ya vimos, que transforma el 0 en la superposición 0 más 1. Y ahora aplico la función fcnot, que cuando el segundo bit estaba en este estado, que aunque no lo escribo estaba en ese estado, lo que me hace es mantener el mismo estado de ambos cubits, pero multiplicándolo por menos 1 elevado a f de x. O sea, que si x es 0, aparece un factor menos 1 elevado a f de 0. Si x es 1, aparece un factor que es menos 1 elevado a f de 1. Y ahora, este segundo término lo voy a multiplicar por 1. No cambia nada, evidentemente. Pero el 1 lo voy a expresar como menos 1 elevado a f de 0 por lo mismo. Esto es, pues, más o menos 1 al cuadrado, que evidentemente siempre es 1. Y entonces, como tengo aquí menos 1 elevado a f de 0 y aquí también, lo saco factor común. Y me queda, en el primer término, el estado 0. Y en el segundo término me queda menos 1 elevado a f de 1 por este otro término que habíamos metido de más. Y eso es menos 1 elevado a la suma de estos dos exponentes, f de 0 más f de 1. Daría igual poner la suma normal que la suma de módulo 2. Porque 1 más 1, en ambos casos, el resultado es par, y menos 1 elevado a un par sale 0. O sea, que aquí es suma módulo 2, pero daría lo mismo. Finalmente, aplico otra vez la puerta de Hadamard sobre el bit que está en rojo, sobre el bit primero, y esa puerta me transforma el 0 en el 0 más 1 y el 1 en el 0 menos 1. Y ahora aquí vamos a efectuar esta operación. Imaginaros que la moneda era falsa y que, por tanto, esta suma siempre... O sea, f de 0 y f de 1 son iguales y, por tanto, esta suma vale 0 y, por tanto, menos 1 elevado a 0 es 1. Es como si no estuviera este término. El 0 más el 0 me da dos veces el 0, que con el 2 sale una vez el 0. Y el 1 con el menos 1 se van, se cancelan. Y se mantiene el factor que había aquí delante. En cambio, si la moneda fuera una moneda correcta y, por tanto, la suma de estas f valiera 1, esto sería menos 1 elevado a 1, que es menos 1. Entonces, cambiamos el signo del segundo término. El 0 sería con el 0. Menos por menos más el 1 con el 1 me daría dos veces el 1, dividido por 2, 1. O sea, que este es el estado final para moneda trucada y para moneda correcta. Yo ahora no tengo más que medir, o sea, observar este bit final del valor que toma este primer cubit al final. Y estos no son estados de superposición. Estos son estados que o bien el spin está para arriba o bien está para abajo. Y, por tanto, aquí la medida no tiene ninguna incertidumbre. Si el estado es este y mido el spin, por ejemplo, pues el spin para arriba era el 0, seguro que no va a salir para arriba y aquí seguro que no va a salir para abajo. O sea, que con una sola medida al final, observando este bit al final y con una sola ejecución de la función F-C-NOT, que implicaba calcular la F, sabe si la moneda es buena o está trucada. ¿De acuerdo? Probablemente pensaréis, bueno, pues, en fin, vaya éxito. En vez de ejecutar dos veces la función, la ejecutamos una. Pero a cambio hemos usado dos puertas de Hadamard, un ordenador cuántico. No sé si ha valido la pena tanto lío para esta mínima mejora. Pero vamos a ver qué pasa si extendemos el problema a un caso de que haya varias monedas. Vamos a suponer que hay N que tiramos en una mesa, unas quedarán en cara, otras quedarán en cruz. Y tenemos un programa, una función en un ordenador que no sabemos muy bien cómo está hecha, pero sabemos que tiene programada uno de estos dos tipos de función. o bien lo que llamaremos una función constante, que quiere decir que nos da como resultado cero para cualquier combinación de caras o cruces, o bien uno para cualquier combinación de caras o cruces, es decir, que para todas las combinaciones posibles nos da siempre lo mismo, por eso le llamamos una función constante, tiene programada o bien esta o bien una función que le llamamos a veces balanceada, que para la mitad de las combinaciones de caras o cruces me da cero y para la otra mitad me da uno. Bien, yo quiero saber qué tipo de función se ha programado, función constante o función balanceada. Si utilizamos una función clásica como la que implementaríamos en los ordenadores actuales, tendríamos que tirar todas las monedas, leer con la función las caras y cruces y ver qué nos da, volver a tirarlas, volver a ver qué nos da. Ahora, claro, si la segunda vez, por ejemplo, la primera me sale cero y la segunda uno, ya sé que no puede ser una función constante, que tiene que ser la otra. Pero imaginaros que voy probando, voy probando con distintas combinaciones de caras y cruces, llego a la mitad de todas las combinaciones posibles y siempre me ha salido cero. Yo todavía no puedo asegurar que es una función constante. Puede ser que dé la casualidad de que justo para esa mitad la función es cero y, en cambio, para las que faltan sea uno. Yo tendré que hacer todavía una comprobación más, una configuración más de caras y cruces para determinar si sigue saliendo cero o si cambia y me da uno. Con lo cual, el número de comprobaciones que hay es 2 elevado a n es el número total de combinaciones cara o cruz. Si divido por 2, me da 2 elevado a n menos 1, que es la mitad. Pues 2 elevado a n menos 1 más 1 es el número de veces que tengo que ejecutar esa función en el caso más desfavorable. Para un número de funciones un poco grande, bueno, tampoco exagerado, para el número de monedas, quiero decir, como 100, vamos a suponer que cada evaluación de la función pues tarda 10 a la menos 12 segundos. Esto es un pico segundo, es un tiempo pues muy cortito. Si tenemos que ejecutar la función 2 elevado a 99 más 1, que era el número que hay que ejecutar lo que es más desfavorable, multiplicamos por lo que tarda cada ejecución y el resultado es 6 por 10 a la 17 segundos. Esto es mayor que la edad del universo. O sea que para un número de monedas grande el método este pedestre de ir mirando en cada caso que sale realmente no es operativo. Sin embargo, una generalización del algoritmo que hemos comentado antes, que no voy a detallar porque es un poquito más engorroso de seguirla, pero se basa en la misma idea, se comprueba que con una sola evaluación de la función f se puede saber el resultado. Se puede saber cuál de estos dos tipos de función constante o balanceada ha sido programada. En este caso, la ganancia es espectacular. O sea, de una dificultad en tiempo de cálculo que crecía exponencialmente, pasamos a resolverlo con una sola ejecución del programa. También es verdad que además de calcular la función f, esa ejecución implica unas cuantas puertas o cejada mar, pero el número de puertas es polinómico y por tanto no es preocupante. No crece exponencialmente con el número de monedas. Bien, este ejemplo es muy académico. Y no sé si tiene utilidad práctica, pero nos da una idea de cómo un problema en la práctica irresoluble con los métodos actuales podría ser resuelto de forma muchísimo más eficaz con algoritmos cuánticos. Y como ya os he comentado, hay problemas que sí que tienen interés y que en los que esto pues tiene un futuro práctico muy claro. Este ejemplo también nos da una clave interesante, que es que los algoritmos cuánticos muchas veces son útiles para obtener propiedades globales que son el resultado de muchas propiedades particulares sin conocer estas propiedades particulares. Por ejemplo, cuando lo aplicamos a la química cuántica, los métodos actuales en general lo que hacen es calcular la función de onda de un sistema y la función de onda lo determina todo. Cualquier propiedad se puede obtener a partir de la función de onda. Pero calcular una función de onda es una cosa muy costosa para un sistema con cierta complejidad. Y al final hay veces que lo único que nos interesa es la energía de la molécula, por ejemplo, o alguna otra propiedad de la molécula. Entonces esto es matar hormigas a martillazos porque para obtener un solo dato necesito obtener una función que contiene muchísima más información que no me hace falta. Pues este es el tipo de problemas en los que la computación cuántica a veces permite saltarse este paso permite obtener el resultado final sin necesidad de obtener toda la información que en los procedimientos convencionales se requiere para llegar a ese resultado final. Bueno, pues lo dejamos aquí. Gracias por la paciencia.